¡Hola, forajidos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo hoy sí que estoy bastante bien. Estamos aquí en un capitulito más, sí señor. Pues claro que no, hombre. Claro, claro, claro que no. Vale, pues vamos a hacer una misión, vamos a hacer una misión con... con Ocean, con... no me acuerdo. Con Molly... ¿Cómo se llama la chica esta? Molly. Saludar. O sea, eso. Un error, sin mala intención. Yo realmente amo él, ¿sabes? ¿Qué tal si... como siempre dice, loyaltad es todo, así... ¡Arthur! Disculpe, señora O'Shea. ¿Qué tal? Te traigo un dono. Un gran dono de información. Entonces, tú tienes algún tipo de tapas, así que ahora, yo puedo restar mi nariz y hacerle un poco de dinero mientras que te encuentras. ¿Sabes, Arthur? La tristeza funciona en el interior, así que en la cara de tu piel. Si tú dices así, podrás encontrar algún otro tío para ir a tu carrera. Bill, ven aquí. ¿Vas a ser mi otro tío? Tú también, Charles. ¿Qué estás hablando de? Arthur, sobre el pequeño estipo que he oído de él. No, no, no. Solo lo ha dicho. Lo haré. Así que tú caminas con nosotros. Tengo una condición médica. Sí, tú eres un compuesto... y no necesito ser así. Charles, ¿crees que te has mentado? Te lo sé. Exactamente. Ahora, ustedes deberían hacer esto. Es fácil. Y solo voy a tomar una pequeña condición por mi información. Pero es ahora o nunca. Entonces, no es nunca. Dios, por favor. Bien. Lo haré. Bueno, ¿qué es? Es un cobrado de cobrado. Carrying payroll, pero muy brevemente no guardado, aparentemente. A mí no me la cuelas. A mí no me la cuelas. Te puedes aprovechar de próximamente de John, ¿no? De John Marston te aprovecharás bastante. Pero de mí... De mí no. ¿Cierto? Bueno, pescando. Es verdad. Yo al final no me fui de pesca con Ocean, joder, ya no me acuerdo con... El amigo de Dutch y Dutch, ¿vale? No me acuerdo con el nombre, tío. Osea, ¿no? Creo que era eso. Osea, sí. El nombre. Vale, pues a esperar. Equipar un pañuelo, venga, vamos a hacerlo. Que no tenemos que llamar mucho la atención. Así que, bueno, en mi caso, el pañuelo va a ser la máscara esta, tú. Que la tengo aquí... Nueva. Ahí la veis más o menos... Es que no la podéis ver cerca, pero bueno. Ahí está. Aquí la veis más cerquita. Vale, no te haré ejes del carro. ¡Para la coña! ¡Wooo! ¡No! No te acercas nada malo. Y no nos vamos a hacer nada malo. ¿Sabes, chicos? No quiero, no quiero ser disparado, pero este es un error. Asalta el carro. ¿Cómo lo asalto? Osea, lo que está haciendo el colegio... Bueno, por detrás puedo ir, imagino, ¿no? Buscar. Vale, ya sube solo. Ok. Vale, perdona que estoy con el mando colocando una cosita en la pantalla. Vale, genial. ¿Van a por nosotros? Sí, 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 sí. ¡Sí! ¡Bueno! ¿Pero eso qué es? ¿Escapa de los perseguidores con la banda? Ok. A ver. Bueno, imagino que disparar mal, ¿no? O podemos disparar o no podemos disparar. Es que no lo sé. Madre mía, chaval. Pero si van a caballo, tú. Quería que iban a carro. Corre, 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 corre. Me revientan. Que nos revientan, tú. Y tanto que sí estaba protegido, chaval. No, 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 no. Pero no. Pero me cago, ¿eh? Pero bueno. Pero... No sabía que iba a morir, pero tío. O sea, se supone que el caballo iba a seguir corriendo solo, tío. O sea, le estaba dando la X. Me cago en panini. Ya empezamos con los fails. Es que le estoy dando todo el rato a X. Y nada. Madre mía, chaval Qué abuso, ¿no? Me acabo de cargar casi todo el equipo, tú Vámonos Ahora ya sí, ahora ya sí Esto ya es otra cosa Madre mía, qué vienen más, tú Qué vienen más Vale, ¿lo ves? Ahora sí va por el camino, tío Bueno Buenos días, señor Se han caído todas las tablas, pobrecito Vamos a recargar ya de paso Bueno, a recargar Ahí Por ahí, por la izquierda, vienen más, tú Venga, fuera De pachadito Lo, 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 lo Que se me estaba yendo por otro sitio En vez de seguir el camino No sé qué pasa Ay, señor Pero no te vayas muy lejos, ¿vale? Esto es psicópata, ¿eh? Nuestro personaje ahí con la careta Madre mía, que sí, psicópata Hombre, si vienen aquí lo reventamos Pero lo suyo es que no vengan Ja, lol Por cierto, os recomiendo muchísimo Que Que configureis vuestra pantalla Para ver mejor el juego Ya sea que lo estéis viendo por aquí Y no tengáis el juego O tengáis el juego Porque Dependiendo de cómo tengas El filtro de la tele Y todo el rollo Vale, ojito que vienen, ¿eh? Ojito que vienen Toma, campeón Pero vamos a ver Yo pregunto ¿Por qué no se ha encargado al otro? ¿Por qué no se ha encargado al otro? Yo pregunto Cambia de cobertura, sí Madre mía Buenísimo Desde tan lejos Imposible dar Tío Falta de respeto Chaval No se muere Están yendo por detrás, ¿eh? Bill Tú eres capaz De cargártelo Venga Ánimo Ya, es que se me ha ido la olla Es que me cago en todo Es que creía que eran dos O uno Los que había ahí, tío Es que se me ha ido la olla totalmente A ver si lo podemos hacer a sigilo Que a mí me gustaría Pero de todas formas Creo que lo del sigilo Va a ser que no Pero bueno, en fin Y yo estoy empanado No sé qué me pasa Ah, vale Comenzamos desde aquí Ok Buenísima Vamos a cambiar mejor No lo veo, tío Si allí hay uno No lo veo A ver, Bill Tío Qué pringao que eres Colega No sé cómo no me lo he podido cargar Me tengo que acostumbrar Un poquito más A saber disparar Por cierto La cobertura Se me está rompiendo un poquito A tomar por culo Habéis visto, ¿eh? Disparar al caballo Para que no puedan luego Vale, genial Buenísima En todo el ojo Para que veas Vale, por ahí nada Volvemos a esta zona Es que claro Vienen un huevo, ¿eh? Ahí está Perfecto Ahí hay uno Que está tocando los huevos Ah, mira Ahora sí que lo veo No le he dado ¿En serio? Ahora sí, amigo Ahí sí, es que no Oh, que está ardiendo esto Ojo, cuidado Porque se Se esparce el fuego Que flipas, ¿eh? Joder Joder, tío Me están reventando Pero claro A ver Es que no me dejan cubrirme Me dejan ahí Medio tambaleando No me puedo mover Por cierto O sea, a ver Ya está, basta Basta de manquedad ¿Qué está pasando además? Es que sabía Que me los tenía Que haber cargado, tío Pero aquí Disparando la peña, tío Joder ¿Qué quieres que haga? Vámonos Pero venga Es que no puedo ir rápido, tío Voy andando Tronco Madre mía Madre mía, chaval Vámonos 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 Vale, parece que no nos Persiguen del todo Vale Yo iré con Ankel Seguramente ¿No? Es que lo mataba Billy el otro, tío ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Tu derecha o mi derecha Si son las mismas Imbécil Yo iría por el de la derecha Y el otro irá por el de la izquierda ¿Pero cómo? Pero ha dicho a sigilo, ¿eh? Venga, tío Ahí está, hombre Por si acaso En todas partes, chaval Toma, toma, toma Toma sigilo Toma sigilo Ahí, ahí Todo la... Madre mía, madre mía Chaval, que sangriento, tú Por cierto, están disparando al otro ¿No? Ayuda a Charles y a Bill Ok, vamos para allá 67 centavos de mierda, tío Me dan Vaya basura ¿Qué cojones? ¿Tengo dos pistolas? Lol, cabroncete Venga, dispara, compañero ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no me ha disparado, tío? Es complicado, ¿eh? O sea, yo no sé cómo me he equipado las dos Pero es complicado Vaya putada, ¿eh? ¡Uh! 900, chaval A ver, a ver, a ver 900 está muy bien Y hemos ganado 112 O sea, 900 está muy bien Ha sido todo muy fail Pues sí, lo ha sido, la verdad Lo sabía Es que lo sabía, tío Es que le había dado a la derecha Y el caballo solo Solo como esquivando Es que... Ay Solo se ha ido a la izquierda Pero bueno Porque es que el caballo Como que evita Los árboles Pero los evita en plan Como si fuesen imanes ¿Vale? De distinta De misma polaridad ¿No? La misma polaridad Se repelía, ¿no? Si no me equivoco Bueno O sea, es muy Muy loco Se repele bastante De los árboles De la mayoría Luego hay algunos Que no se repele Tú te lo crees Que se va a apartar Y no se aparta Y va directo a él Pero bueno Esta arma Está en mal estado ¿Vale? La veremos En nada Ojo ¿Esto qué es? Bueno ¿Y estos? Se supone Que esta arma Está en mal estado Ni tan mal A ver Perdonad Aceptar la luz Pero Mira, mira el pringado Mira el pringado Espérate que se van a quemar todos Vaya telita Cómo arde todo Fijaos O sea Cómo mola Vaya pringado Vaya pringado Lo hemos presenciado Todos nosotros O sea Cómo mola Cómo arde todo Aquí se nota Un poquito Que los FPS No No tiran mucho Pero vamos Aún así Es increíble El juego este En fin Continuemos Nuestro pasillo ¿No? Después de todo esto Al menos Al menos Al menos hemos estado limpiando El arma Y todo eso Así que Tampoco hemos perdido mucho tiempo En esta casita En el Ah, en la oficina del sheriff Genial Está ahí con el colegui ¿Qué hizo? Muy bien Pues vamos para allá A mí me han cerrado El armero Pero Uh Si está también En Bill Arthur Callahan Boy Is a hunter Boy Is a killer Arthur You've met But not been Introduced To Mr I'm so sorry Sheriff How are you doing Sir Tough business You boys had We did There's no need To pretend With me Sir Life Can be tough So it can And no man Ows Another Anything No Sir But still ¿Qué le habrá contado Dats? ¿Se va a largar a potar O qué pasa? Deputees ¿Tú has finally lost your mind? Amongst these drunkards Hillbillies And slavers Good honest thieves Like us We're bound to be Moralizers In a place like this Oh Sheriff You are back Now listen Sir There is shine In them woods Though And it is cost In this county It's good name And the state You boys Wouldn't mind Riding it out Maybe We'll make you Permanent I got to set me down It's not a problem Sir Not a problem At all You are in Safe Pans now And people waste time Temperance Liquor never dulled The good man Senses Vale Estupendo Tío Pues Ahora tenemos Cositas que hacer A ver Y este carro ¿Cómo que suba? Yo subo Pero no me entra Muy bien A ver Que hay licor ¿No? Tiene una etiqueta Ahí en el sombrero Tú no devolverás El sombrero Luego No te veo yo Por cierto Ahí tenemos un banco Seguro que lo robamos En modo historia O algo Seguro Te lo digo en la cara Amigo Lo vamos a robar Lo único que me gustaría Realmente Es que me quitaran El dinero que debo En esta parte En plan de Ah no sé Se trata de un error O algo Yo que sé Sería la leche La verdad Porque creo que debo 300 mil Bueno 300 Perdón Que siempre le añado yo El mil Sin querer Son los Me interesa Me interesa un caballo Si señor Me interesa un caballo Con el caballo Con el caballo Me interesaría Como yo diría Que es lo que me interesa Yo me interesa Es que me interesa Era un caballo Debo Me interesa No me interesa Pues sí, sí que lo veo Habéis visto lo que ha dicho Esas moscas, no sé qué Te podrías lavar un poquito Claro, es que Bill, vamos Madre mía, Bill Prácticamente no se lava Vale, parece que no podemos robar Como que no estaría muy bien Delante de aquí del De Archival A ver Yo haya muerto un tiempo, eh Estamos orados En serio, la Los subtítulos deberían Poderse poner más abajo Igual se pueden poner Y yo no lo he mirado Ok, pues para arriba de nuevo Porque baja por el... Ah, que ahora Ahora conduzco yo ¿Cómo va esto? Ah, espérate Ah, muy bien O sea, que se tiene que subir El primero A mí no me deja O sea Increíble Tobaz y León, eh El nota este Vale, ahora dirijo yo De todas formas Ve hasta el pantano Es que hay que fijar la claridad Buah, tío Es que es flipante Me encanta Vaya la derecha En el cruce Ok Genial Muy bueno, eh En el indicativo Porque si estamos así En modo cinematográfico Pues tendría que quitarlo Para saber Hacia dónde tengo que ir Y ya no hace falta Porque me lo indica él Estoy yendo bien, ¿no? Vale, sí Me estaba rayando un poco Buah, fijaos este bosque Buah, fijaos este bosque Bueno, vamos a ver Y ya no es Vámonos 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 Yo la verdad que personalmente no veo nada Vale, sí, sí, sí Ya veo a uno allí a la izquierda Vamos por la izquierda Más que nada porque Yo qué sé, porque vi aún notas y ya está Pero qué hace Bill, campeón, crack Ah, vale, que se está yendo por ahí abajo Pero nos van a escuchar, ¿no? Ah, que me ha visto a mí O sea, el de la derecha El que había a la derecha me ha visto a mí, tío ¿En serio? Bueno, 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 pues lo hacemos otra vez Estoy muy mal hoy, ¿eh? Ay, señor Bill estaba como de pie No, no, no Ah, yo Vale, por un... O sea, creía que... Vale, bueno Aquí como es lógico Hay que noquear Aunque Porque si lo mato Imagino Ahí, ahí, ahí Buenísima Porque claro Si lo mato Eso no está bien visto Bueno, venga Vamos, ¿no? Compañero Bill, colega ¿Y estos dos? Ah, amigo Vale, 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 vale Genial Vale, pues ahora ya sí que nos lo podemos llevar Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Mejor destruir todo esto Y aquí los chicos Pueden manejar explosivos ¡Oh, oh! No, nadie pero él Así que Es muy divertido, ¿no? Dime sobre esto La dinamita La dinamita ya la he usado dos o tres veces Cojones Y aquí va a tardar Un pelín más En En explotar, tío Lol No le he dado, tío Las explosiones molestan, ¿no? Porque Uff Te varía la precisión Vámonos A través prácticamente Ahí está Hay que acostumbrarse bastante A disparar al final Por aquí vienen más Uy, puedo sacar a estos Vale, vale Lo he hecho sin querer Pero Porque quería que no íbamos a poder Pero Pero sí que se puede Vale, perfecto Y vámonos Del tirón Ha caído del tirón Busquemos a Dutch Muy bien Pues 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 Yo, hombre Yo vería A ver si hay algo por aquí Pero Jolines No hay nada, tío Vela a su ritmo ahí Tranquilo Qué asco, tío Vela ahí con todas las moscas, tú Esos detallitos también molan No tiene que apestar el cabroncete No tiene que apestar el cabroncete Sí ¿Verdad? ¿Verdad, nos? Yo normalmente lo tomo Para la consumición personal Es una parte de la trabajo Pero Me mejor volver a casa ¿Por qué no solo tomo un jugo o dos Y dejaré a los chicos Para demostrar que no hay No hay sentimientos difíciles En el caso de la guerra Nosotros somos todos americanos Claro Mi abuel Webster Había dicho Que algunos de nosotros No es tan americanos como otros Si sabes lo que quiero decir Pero solo no sé Genial Mi caballo es negrillo Y su caballo blanquillo Bueno, negrillo, negrillo Por la mierda que tiene También te digo yo que Que bueno Que mi caballo es enorme Madre mía, no es grande Mi caballo Lord Aceptar, aceptar Que cojones Ok, ok, ok Pero un momento Espérate que no sé Donde está el campamento Que seguro que haces trampa Mira, ya me lo indicaba por aquí Pero bueno Por si acaso Yo lo pongo también Que nunca, que Venga, que te cierro Campeón Que ha dicho Que ha dicho Esos trampas o algo Ha dicho Ha dicho algo así Venga Una carrerita Tío Sí señor Sí que mola Madre mía, chaval Aceleración Quizás el mío Puede que tenga más Pero velocidad punta El de edad seguro No sé muy bien Por qué Hago caso Y voy por aquí No sé muy bien Por qué Soy tan tonto Y voy por aquí Creo que le he liado Voy a oficiar El caballo Creo ¿Puedo darle Puedo darle Una manzanita O algo Sí, ¿no? Vale Vale, vale, vale Está detrás Está detrás Bien Te relajas ¿Qué le ha pasado? Vale, sí Lo hemos dejado muy atrás Pero es que Estoy ya Que no puedo más ¿Eh? No Atrás Eh No No Vale, vale, vale Digo, ostras Que me adelanta ahora Que ha pillado el camino Mejor que yo No me tires Caballito, ¿eh? No me tires ahora Y llegamos Vamos Eh No me lo creo, ¿eh? No me lo creo ¿Qué ha pasado? Vale, vale, vale Ahí, ahí, ahí Chaval Lo flipaba, ¿eh? A ver Tampoco creo yo Que tengamos Mucha diferencia De edad, ¿no? Los hijos de Dutch Misión completada Bronce Bueno, así soy yo De Kraken Y nos vamos Tenemos aquí la L La L de quién? De Lily De Lenny Ok De Lenny Vamos a ir A ver A ver qué se cuenta Lenny Y a ver Qué pasa A ver Qué pasa Yo paso un poquito De ayudar aquí En el rancho No me apetece Nada Buenas Person ¿Qué tal? Compañero ¿Cómo te va la vida? Ahí él nota Buscando Buscando mujer Tengo información Dice Ahora me va a seguir Todo el rato Venga Fuera A tomar por culo Ankel Cuéntame Lenny ¿Tienes un montón de dinero? Ah Just hunting For all this hellbilly gold That Dutch and Jose Seem to think Is out there Just waiting To be stolen Why? I got something Could be good Yeah I was in Rhodes Talking to some of the colored food They said There's a gang of fools Hold up in the swamps East here Who think their war Ain't never ended Civil War Apparently Is still raising In these fools Minds 30 years later That ain't my point These ignorant fools Are weapon dealers And in their dealings Sometimes sit On a decent pile of cash Bueno pues me interesa ya In South America For years Anyway The old boy I was talking to Reckoned there might be A bunch of cash Just sitting around And failing that Maybe a nice stash Of weapons Just a bunch of crazy Gardener Exact Well It's worth taking a look At least Isn't it? That was my thinking Said it was at some place Called Shady Bear Deep in the woods Okay Pues vámonos tío Si señor Si señor Estaría guay El poder Comunicar El poder Comunicarse Con alguien Por ejemplo Con este Con Josia Y decirle Oye Te vienes Y contarle También el plan Mira Mira Veil Me gustaría Provocarle Pero bueno No lo dejaba yo Tampoco dormir Hombre Cuando te duermas Te despierto Que esto es muy loco Venga Vámonos Mira Ahí estoy dejando Ahí las monturas O sea Está Está genial Tío Vámonos Vamos aquí Con Con ¿Cómo se llamaba Lenny? Lenny Sí Y tanto Chaval La señora Adler Es la leche La chica La chica Seguro ¿Esa es realmente Sierre Tuy En este estado De acuerdo Sierre Seguro Los Lajos Las Tienen La chica Con No 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 Prá Con todo respeto, señor Morgan. No lo sabrías. Puedes llamarte a ti un chico de amor. Se ve a nosotros viajar así. Pero la mayoría de eso es un... un mirador o una palabra. Y después de eso... una visita en la noche. Out West es... Out West es Out West. Y tú eres todo quien eres. Decentes, chicos. En algunos lugares abajo. Yo creo que este juego es para verlo todo el rato así. Con los subtítulos abajo, eso sí. Pero bueno, a ver si me pongo a mirar... en ajustes o algo. Mi caballo es un gigante. Mi caballo, chaval. Me pongo a mirar... ¡Uy! ¡Tienes que ver! ¡Tienes que encontrar el gran campo y seguir adelante! Bueno, tenemos algunas armas de guerra civiles. Ahora, ¿dónde están las guerra civiles? ¿Ves esa iglesia frente? Deberían usarla como un puerto. Hele que tienen gente que ir entre aquí y la gran casa todos los días. Ok. Es que es enorme el caballo, ¿eh? Madre mía. Si parece que lleva un burro el otro. Vale, pues parece que hemos llegado. No. 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 El chido. ¿En serio de eso? Alguien está en las구itas. Si, tiene toda la pinta amigo A ver, yo le disparaba con una flecha y ya está Lo que pasa que también Si Hombre, una buena casa que tienen ahí Usa la mira de precisión Para investigar, Shady Bueno, la mira o también podemos Usar esto, ¿no? Imagino No me jodas, tío No me jodas Ponía R2, tronco Ponía R2, tío Le he dado al R2 y ha disparado Buah, chaval Vaya balazo Que se ha llevado el colegui, ¿eh? Vamos a avanzar un poco Voy a dejar de gastar esta munición, quizás Venga, a pillar campeón Y a pillar campeón Por aquí Tenemos LOL No Ay, señor Ese sí que ha pillado, ¿eh? Ese sí que ha pillado Me van a matar, tío Tío, te lo puedes cargar, por favor Que es un balazo, colega ¿Por qué no me disparaba, tío? ¿Qué le pasa al juego? LOL Vale, no quiero Explotar Chaval Con la Gatling Ahí a tope Asoma, asoma, asoma Campeón ¿No? Vámonos Ahí sí Perfecto Es que, tío El problema es que yo no quería disparar De todas formas Seguramente Tendríamos que disparar En algún momento O algo Porque Ya te digo Era lo más seguro También, ¿eh? Coger Coger ¿Qué? No, esto no lo quiero Y lo que quiero es Dinerito ¿Tienes algo? No tengo nada, tío Busca ahí Busca ahí ¿Dónde? Móntate en el vagón Y examina la caja Vale Pero antes quiero ver Si aquí hay algo, tío No sé Esto es muy grande Bueno, tenemos aquí Enamita Pero no puedo pillarlas Y tampoco Me voy a poner A registrar Todo Al completo Ya veo Que no hay mucho Vale Vamos a por él Bueno, rifles, ¿no? Está repleta de fusiles nuevos Ok Esto al campamento Al campamento Creía que íbamos a venderlo Ya del tirón Todos aquí Todos los muertos, tío Ahora con la luz Sí que se ve bien Eh, eh, eh Madre mía, chaval Que se van los caballos Yo voy a hacer que el mío Me siga Vámonos, vámonos, vámonos Madre mía Yo Este juego me tiene enamoradito Tío, tío Tío Vámonos Vámonos, vámonos Y se acabó Nos lo cargamos y ya está Total, si es que cuando Cuando vuelvan Al A la casa, porque iban para la casa O sea, se van a dar cuenta Que están todos muertos y van a volver Corriendo, y nosotros como veis No es que tengamos mucha velocidad O sea, que creo que era la mejor decisión Igual se me va la olla, gente E intento jugar una partida Próximamente, yo creo que el juego este Podría salir en abril De 2019 en PC ¿Vale? En mi teoría que tengo desde hacía tiempo Pero Pero bueno Salga cuando salga Porque Vamos, yo creo que saldrá en PC Pienso jugarlo de nuevo Pienso portarme muy bien con Arthur Y además Intentar no matar a nadie Quizás, ¿eh? Podría intentar, imagínate Cargarte a todos estos notas O sea Simplemente dejándolos inconscientes No se podría, ¿no? Realmente tendrías que cargártelo Sí o sí Pero bueno Jugaré en plan No matar a Gente buena O gente que no haya hecho nada No como estoy haciendo ahora Que me estoy cargando todo el mundo Queriendo, por supuesto Por cierto La cámara cinematográfica Se ha puesto sola Porque es más que nada Una secuencia Un tiempecillo de carga Por así decirlo ¿Verdad? No Un tiempeño Un tiempeño ¿Vale? Compendio actualizado. Fusil de cerrojo. ¿Vale? Puede ser bastante mortífero, ¿eh? Míralo, ahí está. ¿Tienes mi dinero? Claro. ¿Te daste algo? ¿Para mí? Sí. ¿Para que tengo? Claro. ¿Para que te costa? No, no puedo ser preocupado. Aquí, toma. Gracias, Arthur. Gracias. Dios mío. Qué mujer. Esto va a ser matado, por supuesto. ¿Qué? La sufrida de mujeres. Aquí no quieren votar a los hombres. Trae la monarquía y dar la mitad de la oportunidad. Madre mía, está loquísima, ¿no? No, 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 no. No, 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 no han dado 12 dólares no por entregar la cartita bueno no está mal no sea 12 dólares o sea en verdad está bastante bien en verdad cobramos pero bueno pues nada a proteger a la chiquilla que creo que está un poco loca ahora y empieza a hacer manifestaciones o yo que sé qué tío ahi están ya no verás y y y y y y y y diré ya. Vale, pues ahora yo soy el conductor. ¿Cómo no? Me tenían que pillar. ¿En el coche? Bueno, Olive Calhoun. Normalmente me gusta conducir a mí mismo, pero hoy me siento como un hombre que nos juntará en el mensaje correcto. Bueno, nunca he estado en una marcha de protesto antes, señora. Bueno, nos trate como las chicas, y los hombres que nos llaman como las uvas, y estoy seguro que te sientes bien a casa. ¿Deberíamos ir? Bueno, vamos. Sabemos que nuestra canción es una buena. La canción es buena y la causa pura. Pues nada, vámonos. Pues nada, vámonos. Nosotros somos hermosos, trabajadores y hijas, cocimos la comida y nos sacamos el agua, cantamos canciones de libertad y gloria. Ahora, ahora, nos lo llevamos a la calle Main Street, justo en la ciudad, a las pasas de la bancada. Mr. ¿Qué es tu nombre? Oscar Morgan. Muy bien, Oscar Morgan. No es muy rápido y no es muy rápido. Nos necesitamos que escuchemos nuestro voz. O sea, quieren que las mujeres Tengan los derechos pero que los hombres no Es una locura, ¿no? Ahí flipan los vecinos ¿Todas locas? Lo que está diciendo es que todas son unas guarras Eso es lo que está diciendo el nota ese Seguramente Ahí, ahí, apoyo, apoyo Hombre, esto como ceñuelo para robar el banco No estaría tampoco nada mal Dale un cartelazo Deberían estar con sus hijos En la casa Madre mía Es antinatural Padres, no madres Joder Deberían estar con sus hijos ¿Qué tal estás haciendo aquí, chico? Deberían su voz Estoy intentando escuchar el discurso Hola, querido, chico No te hablas conmigo así ¿Qué estás haciendo aquí? Escuchando, supongo Lo vamos a reventar Carlos Vamos a reventar Pero, a ver ¿Y no protegemos ya a las chicas? Joder, yo quería seguir escuchando su discursito Y a ver qué decían los hombres Y cómo respondían las mujeres, ¿no? Con che, el discursito de las mujeres estaba bien Pues, pues, los derechos, amigos Va a tardar un huevo Todavía Es más, todavía el derecho de la mujer y la del hombre Y el del hombre es No son iguales Para nada Entiendo que haya cosas que, yo qué sé Un hombre Gane más dinero que una mujer Pero en otras cosas no lo entiendo O sea, por ejemplo En tenis Pues es lógico que un hombre Gane más dinero Que una mujer, ¿no? O que la mayoría de los deportistas Ganen más que una mujer Pero no es lógico Que en un mismo sector de trabajo Un hombre Y una mujer Ganen Lo mismo Eso es lo lógico, ¿no? Deberían ganar lo mismo En el mismo sector de trabajo En las mismas condiciones Haciendo lo mismo Pero bueno Eso todavía está Está ahí Está en el aire, ¿no? Me revienta Pero bueno Venga, tío Es que no me deja Ir más rápido Sí, a mí me hubiese gustado Pegarles una paliza La verdad Sí, a mí me hubiese gustado Sí, a mí me hubiese gustado Sí, sí, creo que eso Pero, uh, me dejó Deberían salir de las discusiones Tengo más de un... Templo artístico Así que... ¿Es eso lo llaman? Sí Oh, tú hiciste una broma Yo realmente amo Yo lo hago Bueno, espérate Tal vez Puedes morir por ella Yo pensaba que me hiciera sentir mejor Tengo que ir Me también ¡Oh, mierda! Voy a estar tarde Mi uncle está Tanto así mal Como te dirías Aquí Bueno, pues Nos hemos llevado un dinerito, ¿no? Tampoco está tan mal Eh, como idea Si mato a la familia Del nota este El nota lo hereda todo, ¿no? Por lo tanto Sería rico Así que... No sé si sería mal plano, ¿no? Pero bueno Vamos a irnos, pues A algún otro sitio Que tengamos En este caso Parece ser El campamento Así que... Nada Vamos para allá Vamos a hablar con Bill Williamson O con Abigail Roberts Oli Dutch Uh, genial Y tanto Dímelo a mí Muy bien, pues Interesante Sí, señor Genial Mira, mira Mira, mira Ángel Es que Se despierta un poco Vale, pues Vamos a ir hasta Josia Que por cierto Está aquí al lado Así que Imagino Que iremos ya Directamente para allá Es que estoy también Pensando en En hablar con Bill Que por cierto A ver Podemos ver Incluso la misión ¿No? Vale, vamos con Josia Mejor ¿Cómo te gustan La vida En la luz ¿Qué estamos haciendo Dutch? Creo que Se llamaban En la luz En la luz ¿Es lo que se llamaban Porque tengo Otra palabra Pero estoy seguro Que lo tienes Pero la forma Que veo Seguimos aquí De cualquier manera Ahora, podemos Seguir Y skulpar En las cerdas Y arruinar Más Suspicia Y si Actamos Amigos Y Está muy bien Como Tanto mi personaje Como el otro Se giran Para mirarse Las caras Yo por ejemplo He hecho así Para darle La espalda Y automáticamente El personaje Yo no Pues se daba La vuelta O sea que En ese sentido Está bastante guay Por cierto Ahí tenemos como Una cosa Que comprar Que no entiendo Muy bien ¿Qué es esto? Robar una hacienda ¿Qué cojones? Vale, vale, vale Luego lo haremos Es que ahora mismo Bueno Es que me gustaría Hacerlo ya A ver Entonces Elnie ¿Ves que tu gente Eh Jacobites O ¿Ves que Los Los ¿Ves que No No Política Hmm. I didn't think nothing about it. Then I come across this hunter down by the river. He tells me they're a stick-up crew. He says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fellow he was, shared a bottle we did. Then I robbed the bathtub line. Ha 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 ha. Leave them? No reason not to. If he's right, it'll be a big hall for us. We saw three of them, maybe more. But I reckon you and me, we can take them real easy. Alright. What the hell? Let's go check it out. Damn sons of bitches. Think they're mean? Ha 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 ha. Okay. Pero nos vamos ya del tirón. Okay, vale. Pues ya está. Vámonos. O sea, tal cual está. Esto no es ni una misión. O sea, se supone que no es una misión principal, sino que es secundaria. Aún así, guay. La música prácticamente no desentona nunca, eh. La banda sonora. No, no. O sea, se supone que no tiene bien, eh. O sea, tío. O sea, no tiene que ser ante el camino. Tienen que ser metidos por aquí. Tienes que ir a la semana. Tienes que estar ahí, estaría esperando a ser contigo. Qu늘 voy a depender. O sea, lo veo que estoy dentistando. Tienes que estaría metido en pleno de los años. ¡Hm! Espero que el Nota no se esté quedando con el dinero, ¿eh? Hmm... ¡No! 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 Hmm... Ok, izquierda Campo a través, pues vale No problema No sé, a mí no me convence, sí O sea, no me convence para nada Yo creo que el Nota es un poco traidor Se está intentando aprovechar quizás de la banda También, yo creo que está jugando a dos bandos O algo Vale, parece que tampoco hay mucha gente Vamos a ver Quédate atrás Se ha referido a que me quede escondido A que le siga detrás Y no hable O a que me vaya Intente ir detrás de él ¿Por qué me han sacado esa arma, tío? Pero tío, ¿este es tonto o qué pasa? ¿Pero qué haces? Joder ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, tío? Vale, amenaza al forajido ¿No? ¿Cómo te desigas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hecho. Eres despiadado, chaval. Y tanto. Para que se vea que conmigo no se juega, amigo. O sea, conmigo no se juega. ¿Lo vas a robar tú o lo robo yo? Vale, aquí. ¿Qué? ¿Eres despiadado? ¿Eres despiadado? ¿Eres despiadado? ¿Eres despiadado? Vale, el método cambia. ¡Qué guay! ¿Qué? ¡Eres despiadado! ¡Eres despiadado! ¡Tienes que ayudarme aquí! ¡Vamos, por favor! ¡Estamos terminados aquí! ¡Eres despiadado! ¡Eres despiadado! ¡Eres despiadado! ¡No! 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 Vale, robo en casa, chivatazo Genial Madre mía, chaval No lo voy a saquear porque no creo que tenga nada, ¿eh? Pero estoy hecho Vamos Un miserable, en total Joder Vale, por aquí estaba ya la misión esta de Jose A Así que Así que eso, pues vamos a pegarnos un buen leñazo Contra el carro, ¿por qué no? Así me espabilo un poco, ¿no? Buenas, Jose A, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Ahí está John también Ah, es lo del vino Está, está en mayorcete, ¿eh? O sea, está ya en mayorcete, el amigo Bien, hasta luego John Nos vemos Vamos a visitar a los Breadwait Breadwait Vamos a ellos Ojo, ojo, espérate ¿Vamos a visitar a los mismos a los que le hemos robado? No, no Bueno, eso se ve Hombre, bastante dinero, digo yo. Que qué bonito, ¿eh? Fijad la escena esta, chaval. Es que esto es perfectamente como una película, tío. A tu madre, amigo. ¿Qué crees que llevo? ¿Puedo decirle una palabra con el hombre de la casa? El hombre de la casa es una señora. Ok. ¿Puedo hablar con ella? Quiero discutir las oportunidades de negocio. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada de nada. Puedes dispararme si lo hago. Ok, ok. Ella está en la casa. Qué cómodo, ¿no? Pues venga, vámonos. A ver la dueña, ¿eh? La dueña, que me imagino que el marido estará muerto, ¿no? Porque si no, no lo entendería. Algo que ya es mío. Hombre, no tiene muy buena... Una cara de buena gente, la chica no tiene. Vamos, la chica, la mujer. ¿Este es el marido? ¿50 pavos solo? A ver, solo. O sea, está bien, pero... ¡Uh! ¡Oh! ¿Sabes qué? No quiero hacerlo. En realidad, señor, ahora puedes hacerle a mí un favor. Hay un 10 dólares más más si lo hagas. ¿De qué? Puedes ir a las cosas en las ruedas. Puedes ir a la taverna. Puedes ir al Mr. Gray. Y damos las cosas por libre. ¡Oh! ¡Puede ahora! Creo que eso llamaron eso una experiencia promocional. Como te deseas, señora. ¿De Krivig? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Lo quiero hacer ya? Quiero hacer eso. Con esa señora. Espero que no sea algo sadomaso ni cosas de esas, ¿eh? Que no entiendo, la verdad. O sea, se le ha ido la olla, ¿no? A la mujer esta. A ver. Como promoción está muy bien, ¿no? El repartirlo gratis y tal. Porque la gente bebe. Y a los que les gusta la bebida, pues buscarán dónde comprarla, ¿no? Es lo típico, pero... ¡Eh, eh, eh, eh! Me cago en todo. ¿Por qué no has ido el camino? ¿Sabes qué? Que voy a ir por otro sitio. No me pongas un sombrero, que no me gustan. Con mi personaje, hombre. Ahora visquea, tío, pero... Me está vacilando, ¿eh? Me está vacilando aquí el... El coleí. Muy bien, pues... Hemos llegado. ¡Lol! ¡Buenísimo, tío, eh! Todos los detallitos, ¿eh? No, no lo abre así sin más. No, no, no. Que va. Quita el cerrojo y todo el rollo. O sea... Mola. ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello, soy Melvin! ¡Hello! ¡Eres mi hermano Fenton! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Eres convertido un idiota! ¡He mató a mi madre, pero no es por su culpa! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes que llamas? ¡Eres una para cada uno de ustedes! ¡Nos estamos en el nuevo mercado de la advertencia, que es una forma de arte americana sobre asegurarnos a la gente comprar las cosas correctas! No sé, ¡Eres una más dólar! Dice, darte una hora de una hora. ¿Qué mal podemos hacer en una hora de una hora? ¡Vamos ahora! ¡Aquí está el dinero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me arrastran! ¡Vamos! ¡Del tirón! La que se va a liar aquí va a ser Menua. O sea, alcohol gratis y todo el mundo. ¿No? ¡No! ¡Muy name es Melvin! ¡Eso es mi hermano Peck! ¡Eso es un poco divertido! ¡Maldito! ¡Parece! ¡Parece! ¡Vamos! ¡Lol! Pero a ver, a mí eso no me hace ni puta gracia, a mí me acojona un poco, ¿no? La verdad, pero bueno, levantar el vaso... No veo hasta dónde, ¿eh? Venga, siguiente, siguiente, siguiente. Vámonos, a ti. Ojo, ojo con esto, ¿eh? A mí esto como que no me convence mucho, ¿eh? Pero bueno, a mí esto de... no sé, no lo he entendido muy bien. Creo que no lo han hecho del todo bien lo de servir las bebidas. No, que sigo bien, ¿en serio? Que se va a liar pardísima, ¿eh? ¿Ojo? ¡Ojo! ¿Pero tío, que se van a cargar a José? Bueno, José menos mal. ¡No! ¡Lolol! ¡Lolol! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Madre mía, chaval! A ver, tú campeón fuera de aquí. Y tú también. ¡Madre mía, cómo revienta! ¿Y tú qué haces? ¡Ah, que aquí hay otro! ¡Adiós! Medio... medio vinillo. Menos, tú. Hombre, es que te estás cubriendo muy mal, colegui. Cómo se rompe el escenario también, ¿eh? Fijaos. Los palos se rompen a medida, ¿eh? ¡Puá, chaval! ¡Le acabo de... ¡Puá, chaval! ¡Le acabo de... ¡Reventar todo el menón! ¡Ahí está! Ahí, justo. Vale, perfecto. ¿Puedo ser eliminado? No, eliminado esto, no. Fijad la sangre, eh. Lol. Buenísima. Lol, que hay otro más por aquí, tú. Oh, buenísimo. Lol. Vale, vale, vale. Estoy teniendo muchísimos problemas, eh. Vale, perfecto. Voy a necesitar comer, eh. Voy a necesitar... No puedo comer. A tomar por culo, campeones. ¿Y este? Vale, genial. Es que estoy súper tocado, tío. Necesito comer, pero ya. Es que lo sabía, tío, que iba a morir. Pero es que no me dejaba comer, tío. No me dejaba... Joder, qué mal. Yo no me quedo sin romper eso. Hombre, por favor. Ojo, ojo con ese, eh. Pero, tío, ¿por qué tengo que... O sea, ¿por qué tengo que recargar tanto? Me cago en todo. Algunas veces, y no entiendo por qué. Como que tengo que recargar un montón. Vámonos, eh. Ese, ese... No se ha roto la cabeza de milagro, tío. La tira el caballo, tío. Con el miedo del fuego, eh. Buah, es flipante las persecuciones. Es flipantito. Podría, la verdad. No se ha roto la cabeza. Moonshine, es... Bueno... Vamos a llamarlo una ofrenda de paz. Claro. ¡Eso fue divertido, tío! ¿Vamos a hacer algo? Me gustaría acompañarle. Yo iría a hablar con Dutch. Ojito. A ver... Molaría que me trasladara ahora al campamento. ¿Y sí? Que a mí me caen mal, la verdad. Pero bueno. Mika está al ladito, eh. De Dutch. A los dos. Pero lo suyo es... Pero lo suyo es... Bueno, José ha ido de vuelta a ver esa Braithwaite woman. Bien. José debería definitivamente tomar la lead en esto. Me sentí Sean over a Braithwaite Manor, también. Ahora, tú puedes ir con ellos, o puedes ir con John y Javier en el lugar de la Greta. Lo que tiene que ver con los Braithwaites. ¿Cómo lo hicimos en el lugar de la Greta? Exacto. Es lo que he pensado yo también. De todas formas, no... O sea, no es que sea venganza, venganza. Es que necesitamos dinero, ¿no? Pues ya está. En parte es eso. Como necesitamos dinero, pues... Ahí queda. Ahí queda. No sé si continuar o dejarlo justo aquí, porque creo que llevamos ya un buen tiempo, pero vamos a intentar hacerla débil. Y lo dejamos ahí. A ver qué planea, ¿no? Otro día ajetreado. Ahí está el colegi comiendo. Qué cabrón, ¿eh? El ángel, qué cabrón. Normal que se fuera con John, ¿eh? Que es como más permisivo, por así decirlo. Mira, me voy a cagar en ti, Susan, de los cojones. O sea, ¿qué me estás, container, Susa? Que he dado un huevo de dinero ya y los demás nos dais una mierda. Si los demás 10, 6, pues yo también daría más. Pero lo que no voy a hacer es estar todo el rato pareciendo que soy yo el único que tiene que dar. Es que es para fliparlo, hombre. Vamos a ir para allá, para el tema de la contabilidad y vamos a observarlo. Qué cojones, vamos a observarlo porque eso yo creo que la mayoría de las veces lo he cortado y no lo habéis visto. Pero ahora, eh, ahora lo vais a ver, me cago en todo. Libro, no, 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 no. Lo del dinero, no. Que tienen 8 dólares. ¿Qué? Deuda de vuelta. Tu parte, vale, sí. Eso lo tenía que hacer. Y luego, libro de cuentas. Fijaos, a ver el librito de cuenta. A ver, los demás quién han... O sea, es que no han dado una mierda, tío. Es que me parece flipante en ese sentido. Y las usan esas, no sé cuánto ha dado. No me he fijado. Os podéis fijar vosotros. Menos de 10 dólares. Menos de 100 seguro. Cuando yo ya he dado eso, tío. Es que no. Es que no voy a estar yo pagando todas las cosas. Me cago en panini. Eso debería estar mejor. Hola. Así que, no sé, tío. Yo creo, ¿eh? Yo creo. Llámame loco. Pero yo considero eso. Por cierto, el tiempo mola un montón. Porque hay veces que se nubla y demás. Y mola muchísimo. Tenemos aquí gallinas. Que esto... Ah, ¿quién construyó esto? ¿Quién lo hizo posible? Yo, con el dinero. O sea que... A ver, Bill. Cuéntame. Es que no puedo ir más rápido. Ahora le ha cargado el pantalón. ¡Uh! ¿Vamos a atracar un banco? El de Baden-Teen, por favor. ¿Cómo? Karen, no me hagas esto. ¿Vamos a atracar un banco con nosotros? No, 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 no. ¿Tú realmente piensas que es worth ir de vuelta ahí? Cuatro de nosotros podemos atracar el banco fácilmente. Pero no te voy a mentir. Y nos va a ir a la ley, si nos agarramos. ¿No? Si es serio. No. Solo los chicos locales se están acercados y presionados en acción. ¿Qué? Si nos vamos rápido y tranquilo, podemos atracarlo de bien. Si hay cuatro de nosotros, lo digo. ¿Y vos piensas que es el riesgo? Es un banco, Arthur. ¿Y eso? ¿Es el take bueno? En cuanto a los chicos que he conocido, sí. Es el final de las ventas de la venta. Mucho de dinero y mucho de gente. Sí, señor. Pues vamos a robar un banco. ¿Qué cojones? Hombre, yo creo que va a estar bien, ¿eh? A ver, Strauss, ¿qué te pasa a ti? Parece que ha muerto, ¿en serio? No, 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 no parece muy bien. Vale, ok. Como ponéis a de seguro, estupendo. Pues venga, vámonos. Pero, a ver, el banco al que vamos, imagino que no será... Lógicamente no va a ser Rhodes, ¿no? Tendrá que ser... Tendrá que ser alguno de por aquí, de alguna ciudad de otro sitio. Rhodes no debería ser. Y San Denís ni de coña. Valentine, ¿no? Imagino que será. Que está a tomar por pulo, también te digo, ¿no? Aunque en Valentine nos buscan, así que tampoco debería ser Valentine. La verdad que no me entera dónde es. Pero bueno. Cuéntamelo, cuéntamelo. No. ¿No puede pasar, Panty Ores? Oh, puede pasar. Lo que puede pasar. Lo que puede. Una vez la disparación se empieza. Bueno... Eso es reassurante. Como dije, veremos cómo se ve. Si podemos entrar bien, nos enviaremos a la señora Jones a la banco. No se reconocen. Genial. Vale para explotarlo, ¿no? Imagino. Genial. 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 escuela es fundamental en la banda es muy importante ya que javier escuela es uno de los que no sólo seguían a dach por cómo hablaba y demás sino que creía fielmente en lo que decía y cuando dach enloqueció y se vio que los planes no podían seguir y tal pues él también se traumatizó un poco en cambio bill pues bill abandonó porque era era el momento ya que la banda también estaba mal y se largó no es uno de los grandes no más o menos los cinco grandes podríamos decir que son javier escuela bill williamson williamson o como se pronuncie josé porque es el mejor amigo de de aquí de edad john por supuesto porque john es casi como un hijo o sea a ver la banda se llama los hijos de edad no por algo se le conoce así no pues es por algo y bueno pues john entró no me lo creo mi caballo ha muerto no a ver a no no mi caballo no muerto joder me ha asustado vale me gustaría pillar lo que tengo que pillar pero en fin no puedo a ver vamos a darle un poquito en serio vaya vaya susto yo estaba allí tan tranquilo en fin que john cuando sea john con cuando con qué edad llegó llegó desde chico no o sea que me cago en todo llegó desde chico de chico a la banda y además fue quien le enseñó a leer y a escribir o sea que vale vámonos si gaby la ver si me deja el juego lenin o karen por favor no te choques con el señor ese es que fue fue muy bestia en la borrachera esa fue muy bestia a ver quiero hablar ahora con bill pues si vamos a valentine me lo imaginaba en parte es que no había otra otra zona no le molesta le molesta le molesta es que soy tonto de remate lo típico se pican en se pican bueno pues parece que llegamos parece que llegamos hola querido le dice hombre eso es un poco vacilada pero bueno pues lo mismo te digo yo lo que tú me has dicho bill si lo haces tú no pasa nada si lo llego a hacer yo ya me revientan a tiros por haber placada un nota pero bueno a ver perrito déjame está empezando a llover no o no es que está cayendo gotas por ahí un poco extraño o sea hemos venido y habría llovido hace poco imagino pero no tenía pinta de haber llovido hace poco la verdad pero el detalle ese de las gotas cayendo y demás por las tejas es más es que tiene pinta de que está empezando a llover ahora no es que está lloviendo no pero está lloviendo en plan yo no veo que esté lloviendo me cago en todo ahora 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 sí ahora sí ahora sí madre mía pues no sé qué nube tío a ver karen chica desvalida fulana chica desvalida o fulana chica desvalida o fulana eh chica desvalida pero no veo una mierda eh este vale Bill partiéndose creo que le harán más caso más que con una fulana es que una fulana también así vestida como que no vale mantén pulsado para ver los detalles dijo que me quería vale vale abre la puerta del cajero venga va rápido 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 madre mía venga coño rápido es que no quiero disparar porque llamaría la atención coño venga rápido no le voy a volver a pegar porque creo que perderíamos ya más tiempo de lo que venga colega venga colega métete dentro o algo no venga te largas no y ahora que me cago en ahora que dinamita volar las cajas fuertes que cojones coloca dinamitas en me cago es que creo que es lo más rápido de lo que podríamos ganar más dinero espero espero vamos a poner dinamita en todas lógicamente esto va a ser una locura es que imaginaos mira lo rápido que se pone la dinamita y con chile esto tendríamos que estar prácticamente uno o dos minutos por cada una si se nos diera muy bien para abrirlas o sea sin poner dinamita ni nada es como no vale déjame salir déjame salir quiero verlo tío o algo guau chaval que chulada puedo pillar las cosas o como va esto vale gracias es que como que se quedaba ahí mirando venga va 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 voy lo más rápido que puedo prácticamente hay lo mismo en todos los sitios o sea que tampoco 2700 o sea ojo lo que pasa es que seguramente pasará algo como 5000 como gta en plan de que en plan de que nos dan pobrecito en plan de que nos dan nos dan en la bolsa y se nos cae el dinero tío lo más seguro no joder justo lo iba a hacer yo madre mía que abuso ¿no? vale vale perfecto perfecto ¿hay otro más? no vamos 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 mierda había uno más a la izquierda que no lo he visto vale perfecto vámonos colegis vámonos ya vámonos pero ya esta cual es arma larga fusil de springfield y esta es repetición esta cerrojo que es la nueva vale vámonos se me cae hasta un cable tío escapa de autoridades pero me estáis siguiendo a mi o sigo yo a vosotros como va esto o sigo yo a vosotros no van a venir por aquí unos cuantos pero no vayáis para allá madre mía has pillado campeón lol ese sí que ha pillado corre 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 buenísima vaya locurón me estoy quedando muy atrás vale por allí veo más peña cago en justo tenía que recargar ahora justito eso me pregunto yo también de dónde cojones salen pero no hemos perdido nada de dinero parece vamos voy a aprovechar para recargar ya de paso también lol lol corre 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 lol si señor eh bastante bueno se queda poco tú guau tío dinerito dinerito cuánto me he llevado yo es la gran pregunta por cierto cabalga hasta el rancho downs pero es que los paisajes son muy bonitos me cago en panini lo que quería decir era era que que bueno que solamente subo un vídeo de de historia y con chile en vez de subir dos al día pues subo uno pero es de mayor duración hora y media llegando a las dos horas incluso lo suyo sería de hora 40 hora 40 45 así que nada llegamos ya a esta zona y no tengo ni idea de por qué estoy aquí ah porque este exacto lo suyo Su marido sabía las reglas cuando tomó ese dinero. Ahora, me siento muy desgraciado por la forma que las cosas se quedan. Pero él tenía una decisión. No es mi culpa de la forma como el mundo está. Él no tenía una decisión. Él era bueno y ha hecho bien. No había una decisión en eso. Y tú es lo bueno que mataste a ti mismo. Y no te mentes a ti mismo. Tienes una decisión. Tú hablas como si mataste a algo que me importaba. ¿Tienes alguna pregunta sobre la eternidad? Debería. Espero que esté caliente y terrible, señora Downs. Si no, me siento que he vendido una falsa tasa de bienes. Ahora, por favor, dame ese dinero. Madre mía, todos los maletines iguales. El chaval no está muy contento, ¿eh? No tengo niña 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 niña. Bueno, quizás cuando tu madre termine morir con tu padre, la mantendré en blanco, en tu lado. Pienes... Y probablemente te lo quejas, señor. Y probablemente otras eventos se transparan. Lo mejor haces un poco a esos libros, porque marcas mis palabras en esto. La vergüenza es un gato de idioma. ¡La señora Downs! Gracias por su punctualidad. Me entiendo a la diosidad ¿no es? Eso es dignidad. Tengo que tomar tu palabra en eso. Buena día. Ojo, no sé por qué Pero ya me estoy empezando a imaginar que a lo mejor Es el chaval este el que nos mata Porque yo creo que a lo mejor Podemos morir en el juego O sea, el final del juego puede ser Nosotros muertos John que se larga Bueno, John se largará antes Supongo Cuando hagamos otro asalto Al banco y venga John Ahí tendremos que decir, ojito aquí, cuidado Que aquí puede ser El momento en el que la banda lo dejó Y ahí empezarán a marcharse Cada uno por su lado Y a lo mejor yo pues sigo Con Dutch por aquí haciendo el cabra Junto con Otro, o sea Junto con dos o tres más Y al final del juego puede ser que, yo que sé Yo me retire o lo que sea y venga el chaval este De la que hemos visto Y nos mate Que me molaría un montón Ojo 2.500 dólares Ahora puedo pagar yo en todos los estados Pero no voy a hacerlo O sea Y librito de cuentas Librito de cuentas Que no sé dónde está el librito de cuentas Aquí, ah vale, ahí No lo veía Vale, pues lo vamos a ir dejando aquí Que llevo bastante tiempo Y hasta más ver Adiós Bien, pues lo sé